Teatro en casa, online y en directo, nuevos personajes, la mejor diversión para quedarse en casa y disfrutar de un espectáculo lleno de humor y simpatía, de la mano de dos grandes actores argentinos, Manuel García y Marcelo Albornoz, para llevarte el mejor espectáculo a tu casa en vivo con la modalidad a la gorra. Una gorra virtual que podrás activar desde el super chat o la cuenta que figura en la descripción de este video. Te esperamos, suscríbete y activa la campanita para que puedas entrar apenas de Moçala. Todos los sábados de mayo, a partir de este sábado a las 21 horas, hora de Argentina, te espero en el canal de Marcelo Albornoz, Palabras que sanan. ¡Gracias! ¡Gracias!